Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo. Ahí donde me estáis viendo y escuchando. Hoy quiero presentaros un paquete de imágenes y recursos gráficos para todo lo que hagáis en vuestro marketing. Sobre todo, video marketing. Como sabes, el video se está posicionando cada vez más como la segunda fuente de tráfico después del search de Google. Bien, vienen los videos. Es muy importante por eso que tengas videos atractivos, bonitos, interesantes, rápidos, bien hechos. Ya sé que me dirás que todo esto cuesta un dinero. Es verdad que cuesta muchísimo dinero. Pero con este paquete que te traigo hoy que se llama Kinetic o Kinético, es Kinetic, puedes hacer un montón de cosas súper bonitas desde PowerPoint. PowerPoint de verdad que están haciendo unas cosas increíbles. para los desarrolladores, para los creadores. Está haciendo cosas muy, muy buenas. Vale, entonces te voy a presentar esto que es el Kinetic and Dynamic estilo de marketing en videos. Mira, puedes hacer un montón de cosas. Te pone el antiguo estilo que era buscar un diseñador y contratarlo, pagarle, que el freelancer te hiciera las cosas y era responsable. Si no, no, esperar el tiempo, tener los borradores, luego el feedback, en fin, una serie de cosas. Y ahora, rapidísimo, seleccionas una plantilla o un template, haces la personalización, lo exportas y se acabó. Muy, muy fácil. Desde el principio, inteligente, simple y divertido y Kinetic. Kinetic es un paquete gráfico que tiene un montón de cosas. ¿Ves? Tipografías, aperturas de vídeo, call-outs, title kinetics. Te los voy a enseñar directamente para que los veas. Mira, esto es lo que tiene. Esto se llama Kinetic, no sé por qué lo llaman Kinetic, debe tener un origen, pero no sé cuál es. Y es cuando solo tienes fuentes bonitas y una serie de animaciones. Ese es el Kinetic, esto es lo que te trae, estas poquitas. Luego viene aperturas para los vídeos de YouTube. Ahí está, mira. Voy a poner una, por ejemplo, esta de Sports. A ver si no tarda. Le voy a dar click. Y tú ves exactamente lo que dura 40 segundos. Si mi internet carga, porque está un poco lento hoy. No lo voy a cargar, lo tengo que ver por fuera. Ahí está, mira. Esto lo hace completamente con PowerPoint. Tú pones el vídeo detrás y le pones todas las transiciones, las animaciones, todo eso. Pero ya lo tiene en la plantilla. Tú simplemente metes el vídeo y cambias los textos ahí en tu presentación. Fácil. 40 segunditos. No solamente esto, sino tiene también callouts o llamadas a la acción. Veis, 25 diferentes llamadas a la acción. Para e-commerce, para servicios. Sobre todo esto para servicios está muy bien. ¿Ves aquí aparece? Ahí está, se van poniendo. Animaciones en textos. Mira, ahí están. No es el Kinetic, sino simplemente son animaciones en textos. Fondo negro. Dos tipos de colores y se acabó. Luego viene animación para logotipos. Mira, esto está muy bien. Pones tu logotipo. Ese cuadro amarillo sería tu logotipo. Aquí también es el logotipo. Este cuadro amarillo sería tu logotipo. Y ya tú lo sustituyes y puedes animar un logotipo. Luego vienen los Labors Thief. Que son estas partes que te aparecen abajo en los vídeos de YouTube. Tú las puedes poner. ¿Ves? Se ven bonitas. Y las transiciones. A mí me gustan mucho las transiciones. Son interesantes. Son Kinetic. Que es un color plano. Simple. Y van apareciendo ahí. Imágenes. Mira, estas. En muchos vídeos seguramente que lo has visto. Pues mira, ahí están. Las puedes usar tú tranquilamente para tus vídeos. Luego los Stock Footage. Que son vídeos chiquititos. De diferentes cosas. Trae vídeos. Estas todas son royalty free. Imágenes libres de cargos. Completamente para que tú las uses sin ningún problema. Te ponen los ejemplos de lo que cuesta hacer un solo vídeo. En los diferentes sitios. Aunque este es Fiverr. Son caretes. Este aquí hay otro. Y aquí es tan fácil como elegir una plantilla. Poner los textos. Personalizarla. Y exportarla. Te dirá cómo hacerlo. Tienen sus propios tutoriales. Y si no, yo tengo uno que puedes buscar por aquí en mi canal de YouTube. Te pondré ahí el acceso a un curso gratuito que tengo para modificar este tipo de cosas. Ves, ahí está. Y vamos a lo que nos interesa, que es el precio. 29 dólares. Solo dos más. Se va a poner al 37. Y ahora mismo está a 29 dólares. Luego viene el disclaimer. Eso es lo que puedes hacer. Lo que no puedes hacer. Se supone que esto no viene con licencias para que tú lo puedas revender ni nada. Es para uso personal. Estrictamente personal. ¿Vale? Luego tiene un otro. Que es el otro uno. Que es este. Que trae más cosas. Que tiene la versión Platinum. Y este tiene derechos de desarrollador. Derechos de desarrollador ya sabes que es para que tú puedas comercializar todo esto. Y venderlo a tus clientes. O quedártelo para ti. Y quedarte con todas las ganancias. Este cuesta 47.97. Más los 29 y tanto. Son 47 o 48. 30 o 40. Casi 80 dólares. Por el paquete Platinum. ¿Qué más te trae? Pues te trae el Cinematic Style. Este es bonito porque es cuando algo se queda parado aquí. Y en el fondo algo se mueve. Vamos a ver si podemos verlo. Si no lo mirarás más delante. Si todo tiene el acceso al YouTube. Puedes verlo en cualquier momento. No sé si va a cargar porque mi internet va un poco extraño hoy. Bueno, pero también tienes Business Promotions. ¿Ves? Para e-commerce. Para sitio. Ah, ya arrancó. Espera que lo vemos. Mira. Vamos a ver si podemos ver lo que es el estilo cinematográfico. Cinemático. ¿Todo bonito? Está interesante. Tú puedes hacer lo que quieras. Con unas simples imágenes. Con unas simples imágenes. Simplemente subes las imágenes. Y todo está preparado para que lo hagan automático. Tú no haces nada. Voy a parar porque tiene audio. Aunque tú no lo escuchas. Lo escucho yo. Ves las presentaciones. Para comercios. El Square Dimensions. Para que quepan en todas tus redes sociales. En Facebook. YouTube. Twitter. Cabe perfectamente. Instagram Video Ads. Son videos animados. Para Instagram. También tienes. Estas páginas. Para Facebook. Ya están listas. Y Instagram. Pero animaciones. Para las historias. Y luego. Las Brandings. Para YouTube. También están. Websites. Para las historias de Instagram. Pero estáticos. Imágenes para Google+. O bueno. Google+. Ahora mismo ya sabes que ya no va a funcionar. Pero bueno. Ahí están también para Insta. En Square. Math Bonus. Que tiene por ahí. Para que tú puedas verlos. Y. Pues. Las plantillas y todo. 47.97. Tiene otro. Que es este. Pero ese es el que yo tengo. Ese no. No lo voy a poner. Para la venta. Porque es. Con. Las licencias comerciales. Y todo. Y para que yo pueda vender los paquetes. Para. Otros productos. Para otros. Clientes. Es decir. Este. Está incluido aquí. Es ahí está. Mira la página de ventas. Y completo. Este yo lo compré. Pero no lo voy a poner a la venta. Lo tengo únicamente. Para que yo pueda hacer. Esto que estoy haciendo. Que es vender por separado. Cada uno de los paquetes. Bueno. Pues. Video Lava. 29. Vente a la versión básica. 47. 27. La versión pro. Con derechos comerciales. Este. No tiene derechos comerciales. Es únicamente para uso personal. Esta. Sí que puedes vender. Todo lo que hagas. Con esto. Y. Estás protegido. Completamente. Con los derechos. Bueno. Para mi lista. Gratis. Para mi lista privada. Es completamente gratis. Ellos ya saben. Donde pueden. Donde tienen que ir a buscarlo. Si no estás en mi lista. Suscríbete. Porque. Mira todo lo que te estás perdiendo. Por una suscripción. Módica. Y. 9 dólares. Al mes. Tú puedes ahorrarte. Muchas cosas. Y sobre todo. Tener paquetes. De herramientas. Que te ayudan. A crecer tu negocio. O. O. A poner tu propio negocio. Yo con las herramientas. Que te paso. Tú puedes. Poner tu propio negocio. Poner una agencia de vídeo. Poner una agencia. De marketing. Poner una agencia de SEO. Con todas las cosas que tienes. Puedes hacer las cosas en automático. Sin ningún problema. Suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal. Porque verás siempre cosas muy interesantes. Que te van a servir también. Para aumentar. Tu negocio. En internet. Ya sea. En. Tu negocio. Como un pequeño empresario. Un pequeño emprendedor. Como afiliado. Como CPA. Como lo que sea. Mientras sea en internet. Esto te va a servir. Para hacer. Mejorar. Tu negocio. Suscríbete a mi canal. Dale a la campanita. Para que no te pierdas. Ninguno de mis vídeos. Y. Pues te agradezco mucho el tiempo. Que has estado mirándome. Si no estás en mi lista. Suscríbete. Recuerda que tienes. Muchas cosas gratis. Solo para que tú las aproveches. O para que tengas tu negocio. Te agradezco el tiempo. Que has estado mirándome. Y se despide de ti. Vete Romerito. Hasta la siguiente. Mucho éxito. Mucho éxito.